En Colombia, la fecha proclamada para el desarme de las marcas finales de mayo quizás deba ser pospuesta. Esto al tiempo que el gobierno sigue el proceso de identificación de todos los miembros de la carrera. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha señalado que hasta ahora solo han completado la recogución de los dados personales. Una primera, denominada Plenas Identidades, en la que fuimos varios de nuestros equipos de la Registraduría a las zonas de concentración para recoger la información biográfica, fotográfica y huellas dactilares de todos y cada uno de los miembros. Hicimos 6.912 trámites. Toda la información de los miembros de las FARC será examinada a detalle en Bogotá. El gobierno colombiano ha señalado que al menos se necesitarán de otros 90 días para procesar a todos los miembros en todo el país. Se espera que la mayoría de los ex-rebeldes reciban identificaciones por parte del gobierno. El movimiento de la guerrilla y el gobierno firmaron un acuerdo de paz el año pasado, en el que se declara que las FARC serán completamente desarmadas y sus miembros se reincorporarán por sí mismos a la vida civil para formar un partido político. CGTN, en español.